Este amor De quererme como yo a ti Tú sabes si desprecias mi corazón Chiquitita Pero tengo papá Ven mujer A decirte que tu amor Me sube ese inseguro Como el agua en las manos que se va Pero es todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Este amor Que yo siento Por el dibujo Que algún día se te da Y te darás cuenta Hoy te da Toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes si desprecias mi corazón Este amor Que yo siento por ti Algún día se te darás Y te darás cuenta De que te darás cuenta Y te darás cuenta Hoy te darás Toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes si desprecias mi corazón ¡Almamo! ¡Almamo! Recorretor Y otra vez ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! Y este amor que yo siento por ti Algún día se te gritará Y te interagas tu extraña verás Tu interagas toda la oportunidad Quieres como ya mi Tú sabes si le aprecias mi corazón Eso, hay que dos familias recuerden te invitas Sabrosos, sabrosos, sabrosos Estamos ocupados por este momento Solo pasamos, no pueden aplaudir No pueden aplaudir, pero ya ratito yo sé que sí Con esa agüita amarga que están donde Yo sé que van a agarrar un poquito de ambiente No pueden aplaudir, no pueden aplaudir No pueden aplaudir, no pueden aplaudir